Encantada de saludarlos. En este video vamos a reflexionar sobre la obra Mensajes sin Destino de María Brisa Miragorri. Este pequeño ensayo, escrito y publicado por primera vez en el año 1951, aborda un tópico que consideramos fundamental en lo que tiene que ver con el destino histórico que la nación venezolana se plantea ante sí misma. Y consideramos que, aunque ya es un ensayo que alcanza los 70 años de haber sido escrito, mantiene plena vigencia. En particular, por la pregunta motivante que lo inspiró. Inspiró. Esta reflexión fue motivada por una pregunta que a su vez se hizo el intelectual venezolano Arturo Oslar Pietri con respecto a la aparente crisis que atravesaba la literatura venezolana a mediados del siglo XX. En ese sentido, se pregunta Arturo Oslar Pietri si se está atravesando por una crisis de literatura o una crisis de narrativa, entendiendo esto como una carencia de creatividad por parte de quienes se dedicaban a escribir en aquel momento. Mario Briceño Iragorri de alguna manera levanta el guante lanzado por Arturo Oslar Pietri y va más allá, señalando que la aparente esterilidad de creatividad que se registraba en la literatura nacional no correspondía a una crisis en la literatura, sino proponer a la existencia de lo que él denomina una crisis de pueblo. Ahora bien, ¿cómo se manifiesta esa crisis de pueblo? En primer lugar, señalaba Mario Briceño Iragorri por la aparente ligereza e irresponsabilidad que manifestaba o que era evidente en la clase política del momento a través de su comportamiento, especialmente frente a los problemas importantes que atravesaba el país. En aquel momento, si bien la nación atravesaba por un periodo de prosperidad y de bienestar que no había conocido en el siglo anterior, en virtud de la renta petrolera, también se veía amenazada en cuanto a su integridad cultural por no tener defensas idiosincráticas, culturales, sociales e históricas ante la llegada de valores, estilos y en líneas generales elementos culturales propios de otras naciones. Mario Briceño Iragorri sostiene que existe una crisis de pueblo porque el pueblo venezolano de alguna manera sería lo que él considera un pueblo antihistórico. ¿En qué se refleja este rasgo que él le atribuye a la nación venezolana? En primer lugar, se refleja en el prácticamente nulo conocimiento de la historia por parte del venezolano común, del venezolano de pie. De 500 años de historia que tenemos como nación, los venezolanos apenas conoceríamos vagamente un periodo de dos décadas comprendido entre 1810 y 1830 que es donde se ubica el llamado mito fundacional de la nación venezolana. En este sentido, señala Mario Briceño Iragorri que nuestro conocimiento de historia deja de lado prácticamente 480 años de venir de nuestra nación desde la llegada de nuestros antepasados hispánicos al continente. Siendo así las cosas, los venezolanos careceríamos de lo que es la densidad histórica necesaria para establecerse o identificarse como pueblo o como nación en el sentido histórico del término. Es decir, como una comunidad de origen consciente de su devenir histórico y de la construcción cívica que implica su existencia. Señala Mario Briceño Iragorri que a los venezolanos se les ha enseñado una historia bélica que enaltece a los hombres de armas que enaltece a los guerreros y de alguna manera a la figura del conquistador aquel que es capaz de realizar hazañas extraordinarias. Más bien es enseñada como una especie de culto a los héroes independentistas obviamente con Simón Bolívar a la cabeza y figurando los demás como dioses menores en virtud de su cercanía o distanciamiento con el propio Bolívar. Cabe preguntarse qué inconveniente tendría el que la historia de origen de nuestra nación venezolana fuera explicada como un culto bueno, según Mario Briceño Iragorri el problema es que todo culto religioso se asocia a una experiencia sentimental a una experiencia emocional pero no a una experiencia reflexiva o una experiencia evaluativa de ese punto de vista la historia patria venezolana más bien es una suerte de culto religioso donde el dios mayor al cual se le rinde pleitesía como figura divinizada es Simón Bolívar además esta figura se habría convertido en una suerte de legitimador político de las distintas clases que aspiran en algún momento a tomar el poder de ese punto de vista la ausencia de sentido histórico impedía que los venezolanos comprendieran que hablando de la renta petrolera que se disfrutaba en aquel momento aun cuando significara riqueza para la nación no significaba la consolidación de una identidad sana asimismo la historia bélica adoptaba una suerte de liturgia de las efemérides citando textualmente a Mario Briseñera Gord en la cual la historia civil o los hechos constructivos en tiempo de paz quedaban en un muy segundo plano destaca Mario Briseñera Gord que y citamos nuestra misma devoción oficial por el libertador podría decirse que fuera una prolongación de las fiestas de San Simón preparadas para agasajar en vida no solo al héroe magnífico de la libertad pero también al poderoso dispensador de favores o una repetición sin sentido de los funerales de 1831 no escapa a Briseñera Gord el uso político que se ha dado a la figura de Simón Bolívar así dice también nos valemos del libertador para cubrir con los resplandores de su gloria lo opaco y menguado de nuestra realidad cívica y como es padre de todos cualquiera se cree con derecho a interpretar sus pensamientos y aún de ponerlos al servicio de intereses foráneos la mayoría de nuestros compatriotas cuando exalta el pensamiento volcánico del padre y la patria sólo mira la oportunidad parcial de las circunstancias políticas fin de la cita se refiere este autor a que la historia no ha sido usada o no ha sido comprendida como una categoría creadora de actos nuevos sino como un escenario teatral donde las distintas clases políticas buscan la legitimación de su posición en el poder o de sus proyectos a través del uso de la figura de Simón Bolívar en ese sentido las clases políticas terminan fabricando una historia a la medida de sus preferencias e intereses y por supuesto nadie desafía el relato interesado de estas clases porque en realidad nadie lo conoce al desconocer 300 y 500 años de historia se tenderá a despreciar y a rechazar la cultura hispánica que es la fundamental en la construcción cultural de la sociedad venezolana y se tenderá a alabar culturas foráneas e incluso antagonistas culturales e históricas a nuestra raíz cultural por el desconocimiento es decir la ignorancia de cinco siglos de historia ha provocado que el venezolano sea un pueblo fácilmente manipulable por una clase política que usa la historia como una liturgia como un escenario teatral para apuntalar sus intereses políticos pero no para consolidar un sentido de densidad histórica en el pueblo venezolano parte de las consecuencias negativas de esta perspectiva de la historia es el desconocimiento de nuestros orígenes y de nuestra principal raíz cultural efectivamente el apego a un relato histórico que niega y que condena nuestro eje cultural hispánico ha redundado en que haya un gran desconocimiento de la historia por parte de las sucesivas generaciones de venezolanos para ejemplificar este planteamiento de nuestro autor en el año 2020 se solicitó como un ejercicio a estudiantes universitarios que mencionaran una fecha histórica que consideraran importante en la historia de nuestra nación la fecha más antigua mencionada por los estudiantes fue el 12 de octubre de 1492 correspondiente con la llegada de Cristóbal Colón a América fecha de importancia trascendental y que cambió los destinos de la humanidad no obstante la siguiente fecha es el 24 de julio de 1783 es decir el nacimiento de Simón Bolívar entre ambos eventos transcurrieron nada menos que 291 años de vacío totalmente descartados por los estudiantes para ellos entonces no ocurrió nada relevante durante 300 años de historia colonial de nuestra nación de 500 años de historia se estaban descartando 300 años de historia es decir el 60% de nuestra vida como sociedad la siguiente fecha mencionada después de la correspondiente al nacimiento de Simón Bolívar es del 19 de abril de 1810 es decir el inicio de lo que se entiende como la guerra de emancipación la frecuencia de las menciones se centra en las dos décadas transcurridas entre 1810 y 1830 para luego dar paso a una serie de fechas correspondientes a nuestra historia reciente como nación es importante destacar que aparte de que se se obscurecen 300 años de historia la última fecha mencionada correspondiente al siglo XIX es no podía ser de otra manera el 17 de diciembre de 1830 es decir la fecha de la muerte de Simón Bolívar entre este evento y el siguiente mencionado que es la huelga petrolera de 1936 transcurre más de un siglo es decir que para nuestros estudiantes 400 años de 500 años de historia no presentaron ningún evento relevante para ser mencionado no sé si este ejemplo es más que suficiente para revelar la inmensa trascendencia de este ensayo de Mario Briseño Eragorri con el ocultamiento o negación de los primeros 300 años de historia se está negando nuestra base cultural hispánica como dice Mario Briseño Eragorri y citamos si doy mayor estimación a la parte hispánica de mis ancestros que al torrente sanguíneo que me viene de los indios colonizados y de los negros esclavizados ello obedece a que además de ser aquella de importancia superior en el volumen tiene como propulsora de cultura la categoría histórica de que los otros carecen como el mío es el caso individual de la mayoría venezolana lo que termina sucediendo entonces es un descabezamiento de nuestra historia que de continuar como señala Mario Briseño Eragorri simplemente nos hará quedar reducidos a una corta y accidentada aventura republicana de 140 años que no nos daría derecho a sentirnos pueblo en la plena atribución histórica social de la palabra la consecuencia más obvia de esta representación de nuestra existencia como sociedad es que el origen venezolano se fija en la guerra de emancipación ocurrida hace ya dos siglos se niega entonces el debido antecedente de la formación cultural de nosotros como nación venezolana y esto nos deja en una permanente crisis de inseguridad y de desorientación vulnerables frente a otras culturas de mayor potencia ante los cuales podremos ser víctimas fáciles por carecer de una conciencia histórica claramente consolidada en ese sentido tendemos como pueblo adoptar los elementos y los relatos culturales de los viejos enemigos de España señala varios que se cierran a la comprensión adecuada de nuestro pasado es por ello que en la sociedad venezolana es tan fácil escuchar manifestaciones que adopten sin mediación de algún juicio y sin matices la leyenda negra contra España en la cual se señala que todo lo proveniente de nuestra historia colonial es negativo es malo y fue perjudicial cuando el sentido común nos indica que todas las culturas tienen elementos positivos y negativos en ese sentido se olvidan la gran lucha que tuvieron que acometer nuestros antepasados para darle continuidad histórica a nuestra sociedad ya que durante los primeros 300 años de nuestra historia lo que hoy es la nación venezolana debió enfrentar arremetidas de potencias coloniales como Inglaterra como Holanda como Francia entre otras que pugnaban por hacer pie en lo que hoy es el territorio venezolano si existimos hoy en día como nación venezolana se debe al esfuerzo y a la lucha de nuestros antepasados criollos que durante 300 años lograron mantener integridad territorial ante las arremetidas de las potencias ya mencionadas allí subyace un importante esfuerzo de consolidación nacional de fijación de soberanía y de establecimiento de un destino histórico propio al margen de las pugnas y las luchas entre las potencias coloniales que pudiera servirnos como una herramienta inspiradora para nuestras luchas actuales sin embargo no es una herramienta de inspiración porque es prácticamente desconocida las consecuencias de no ser un pueblo con sentido histórico como dice Mario Bresenio de no ser un pueblo histórico alcanzan también el devenir político el hecho de que la historia se aborde desde el punto de vista de un culto religioso donde la figura de Simón Bolívar pareciera ser el eje de toda la narrativa hace que nosotros tengamos un sentido litúrgico e individualista que se traslada a la dinámica política de esta forma nosotros no desarrollamos instituciones políticas sólidas sino que nos quedamos en el personalismo si nuestra historia es enseñada desde una perspectiva meramente individualista como es la exaltación a Simón Bolívar y desde una perspectiva litúrgica como si se tratara de un culto religioso carece entonces de una proyección institucional que nos permita ver la política fuera de los confines de esta representación y de esta forma nuestra política en vez de ser institucional de promover intereses termina reproduciendo este esquema y se queda dentro de lo que es lo individualista y lo litúrgico de forma tal que los partidos terminan siendo plataformas de proyección de figuras individuales a las cuales pareciera que hay que rendirle culto así nos permitimos citar nuevamente a nuestro gran autor donde dice la crisis de nuestros partidos históricos acaso derive de esta causa nuestra política anterior a 1936 había degenerado en política tribal el viejo cacique que se comprometía a sostener a un jefe tan caprichosa fue la manera de verse la política que cuando el general Juan Bautista Araujo llamado el León de los Andes actó con Guzmán Blanco su partido es decir el antiguo partido oligarca que desde Trujillo dominaba la cordillera se llamó partido liberal guzmancista araujista el galimatías sobre el cual se han fundado en nuestro país todos los sistemas personales de gobierno que ha sufrido la república efectivamente esta historia litúrgica y centrada en individualidades tales como corresponde con la figura de Simón Bolívar ha redundado en el campo de lo político en un fuerte personalismo donde las instituciones son precarias y ceden ante la potencia de personalidades de liderazgos coyunturales de esta forma el personalismo frecuentemente operacionalizado como caudillismo pareciera ser el eje de nuestra vida política de forma tal que por encima de los ideales políticos por encima de las ideologías por encima de los partidos o también por encima de las asociaciones y grupos de intereses civiles se impone siempre la personalidad de algún líder en particular de esta forma nuestra política no transcurre en medio de plataformas que impulsen una determinada agenda de intereses de un conjunto o de un colectivo de la sociedad sino parecieran ser agrupaciones que sencillamente se beneficien de respaldar o de ir tras una personalidad en particular eso es válido tanto para el siglo XIX como para los siglos XX y XXI de nuestra historia parece entonces que en la actualidad el chavismo no es otra cosa que una reedición contemporánea del viejo vicio de la política personalista e individualista que nos ha dejado esta carencia de densidad histórica otro efecto pernicioso de esta representación de la historia que condena y borra una parte importante de nuestro pasado es al parecer una constante en las clases políticas que han gobernado nuestra nación y que se manifiesta en un aparente afán de dar continuidad a esta suerte de manía de borrar el pasado y de recomenzar continuamente la historia de la nación es por ello que no extraña para nada que los sucesivos gobernantes de nuestra república hayan planteado como parte de su narrativa que entre la independencia de la nación lograda en el siglo XIX y la llegada de ellos mismos al poder no ha acontecido nada favorable nada positivo nada beneficioso en la historia de nuestra nación de esta manera tenemos como ejemplo que Antonio Guzmán Blanco decía que Simón Bolívar había traído la independencia y él había traído el progreso a nuestra nación entre la independencia lograda según él por Simón Bolívar exclusivamente y su propia llegada al poder no había nada meritorio que mencionar en el devenir de la nación venezolana tal cual en el siglo XX hace el propio Juan Vicente Gómez que esta vez matiza el discurso señalando que Simón Bolívar había traído la independencia y él había traído la paz nuevamente desde la perspectiva de Gómez el político en el poder en ese momento entre Simón Bolívar y su propia persona en el poder no había ocurrido nada relevante ni digno de mención en la historia de Venezuela si saltamos un ciclo desde Gómez en adelante nos encontramos a principios del siglo XXI con Hugo Chávez quien reitera esta narrativa nada original desde el siglo XIX en las clases políticas venezolanas y señala que él y su propuesta representan adivinen la conclusión del proyecto inconcluso de Simón Bolívar de esta forma para Hugo Chávez al igual que un siglo atrás para Juan Vicente Gómez no había ocurrido nada relevante en la nación desde la independencia lograda por Simón Bolívar hasta su propia llegada al poder para Chávez como para Juan Vicente Gómez como en el siglo XIX para Antonio Guzmán Blanco la nación era un valle de lágrimas y de fracasos justo antes de su propia llegada al poder la cual además significaría un renacimiento o una refundación del país es por ello que inclusive en el caso de Hugo Chávez llega a hablarse de una nueva república porque sustituye el valle de lágrimas anterior entonces para él es la quinta república es la refundación de Venezuela no podemos entonces sino asombrarnos de la extraordinaria vigencia y visión que tuvo Mario Bresenio de Agorre cuando medio siglo antes de la llegada de Hugo Chávez al poder escribe estas líneas vale la pena citarlo comenzamos la cita sin mirar los balances favorables y los signos positivos de las épocas anteriores buscamos hacer la tabla rasa para empezar una nueva construcción por ello de cambio en cambio de modificación y modificación de sistema en sistema de ensayo en ensayo hemos llegado en el afán de borrar el pasado hasta frustrar nuestra genuina fisonomía nacional la revolución de octubre de 1945 afanosa de componer lo corrompido entre comillas anterior habló hasta de una segunda independencia lo mismo habían hecho todos los movimientos precedentes cuando tomaron el gobierno si leemos los discursos inaugurales de los ejercitantes del poder hallaremos que Venezuela ha nacido tantas veces como regímenes personalistas ha soportado nuestros gobernantes no han dicho como Luis XV después de mí el diluvio sin sentirse responsables de lo que siga como consecuencia histórica de sus actos han visto el pasado para justificar su ascenso a los nuevos comandos y entonces en tono de augures y comparando el escaso puchero de ayer con el opulento banquete de hoy han declarado antes de mí era el caos fin de la cita vale la pena entonces escuchar un fragmento del discurso ofrecido en cadena nacional por Hugo Chávez el 8 de diciembre del año 2012 en el cual de alguna manera se despide de la nación dirigiéndole unas palabras que encajan perfectamente en lo planteado por Mario Uliceño y la gorri más de medio siglo atrás a nosotros nos tocó retomar las banderas de Bolívar las banderas desgarradas nos tocó retomar las banderas mancilladas la bandera patria esta que aquí está amarillo azul y rojo y sus 8 estrellas ahora como mandó Bolívar desde Angostura 8 estrellas y más allá las banderas del pueblo banderas banderas mancilladas desgarradas pisoteadas durante bueno casi todo el siglo XIX después de la epopeya y durante casi todo el siglo XX nos tocó a nosotros pues terminando el siglo XX y comenzando el XXI comenzó aquí una nueva era me decía Fidel antenoche despidiéndonos en La Habana bueno Chávez esa llamarada la llamarada se hizo se hizo continente la llamarada el fuego sagrado fue como una resurrección lo que lo que hemos visto lo que hemos vivido aquí había un continente dormido un pueblo dormido como muerto y llegó el Lázaro colectivo y se levantó hoy si tenemos patria es la tuya Bolívar es la que tú comenzaste a labrar a labrar junto a millones de hombres y mujeres hace 200 años desde un contexto más amplio la falta de densidad histórica del pueblo venezolano lo hace vulnerable frente a la penetración de valores extraños a mediados del siglo XX Mario Briseñera Gorri trae a colación la penetración de valores de la cultura anglosajona o inclusive de regiones caribeñas vecinas a Venezuela en la actualidad podemos constatar como la clase política dirigente en pleno siglo XXI se inclinaba a enaltecer a defender y a respaldar elementos políticos y culturales totalmente ajenos a nuestra nación sin que al parecer hubiera una reacción desde la sociedad ni siquiera desde las clases políticas que formalmente se atribuyen adversar a los dirigentes en el poder fácilmente penetraron y lograron diseminarse elementos culturales foráneos tanto de la región del caribe como de orígenes bastante lejanos a nuestra nación esto encontraría una explicación en lo planteado por Mario Briseñera Gorri en cuanto a la precariedad de nuestras defesas culturales puede concluirse entonces que la riqueza rentística que nos trajo el petróleo no significaba necesariamente un beneficio sino que se convertía en un proceso autodestructivo porque esa misma bonanza le abría las puertas a la penetración de valores extraños que amenazan con desplazar los elementos culturales autóctonos que nos dan cuerpo y definición como pueblo vale la pena cerrar entonces esta pequeña reseña con la conclusión de nuestro autor en el mencionado ensayo dice como realidad humana la historia ya lo he dicho no solo mira al pasado para desenredar hechos y pulir tradiciones sino también a la prosecución de los valores de la cultura un pueblo es tanto más histórico cuanto mayor vigor y penetración en el espacio y en el tiempo han alcanzado los cánones que conforman y dan unidad al genio colectivo nosotros repito una vez más así poseamos una historia cuajada de hechos portentosos que otras naciones envidian y aún intentan desfigurar no la hemos asimilado de manera que sirva como espina dorsal para la estructura del pueblo por eso nuestra colectividad carece de resistencias que le permitan luchar contra los factores disvaliosos que se han opuesto ora por los abusos de la fuerza ora por los desafueros de los demagogos y permanentemente por la mala fe de muchos de sus mejores hijos para que opte una conducta reflexiva que lo lleve tanto en el orden interno como en la relación exterior a una recta concepción de la libertad de la dignidad y del poder es necesario entonces reflexionar seriamente sobre la crisis del pueblo planteada por nuestro autor ya hace más de medio siglo si no se aborda esta reflexión desde el punto de vista ético cultural político y hasta social la nación venezolana pareciera condenada a proseguir un camino de desorden desorientación y caos que sólo puede redundar en el sufrimiento y la ruina de las sucesivas generaciones venezolanas estas conclusiones no apuntan al desconsuelo ni al pesimismo todo lo contrario se sabe que el primer paso para superar una situación negativa es concienciarla darnos cuenta de que ella existe y de que no estamos cómodos en ella así al problematizarla podemos abordarla analizarla cuidadosamente con fines a superarla y llegar a un estadio donde nos sintamos mejor hoy en día Venezuela está inserta en el concierto internacional en el cual se están dando grandes cambios que muchos autores califican como un cambio de era una de las características de esta transición es la aparente decadencia del orden liberal democrático que imperó en occidente desde el final de la segunda guerra mundial en ese sentido las libertades individuales que nos trae la democracia pareciera estar desafiadas por movimientos globalizadores liberticidas enemigos de la libertad individual que pugnan por imponer no solamente patrones políticos y económicos sino patrones de identidad que desafían el sentido común en este sentido cabe preguntarse si los venezolanos tenemos herramientas para manejar exitosamente este cambio de era y cuáles son esas herramientas indudablemente la primera condición para ser una nación un pueblo exitoso en el concierto mundial es saber quiénes somos saber cuáles son nuestras fortalezas saber cuáles son nuestros orígenes y tener claro cuál es nuestro destino espero que este humilde material audiovisual constituya un aporte para contribuir precisamente a la toma de conciencia de esta situación que tenemos como nación y como pueblo y de ahí en adelante dar los pasos necesarios para lograr una identidad consolidada positivamente integrada que acepte favorablemente todas sus raíces y que pueda con mucho éxito desde ahora desde el presente plantearse un destino societal y que evidencie la existencia de una densidad histórica que permita llamarnos debidamente el pueblo venezolano muchas gracias sabana con tu brisa de matranto tus espejos de laguna sentinela sentinela de palmera que se asoma con la luna aquí me quedo contigo aunque me vaya muy lejos como tortola que vuela y deja el nido en el suelo un saludo deä η busto de la sida que